¿Necesitas una cera de peluquería de máxima calidad? Te presentamos las ceras capilares Bafel disponibles en Oropiel. Las mejores ceras para el cabello con tecnología americana y alemana. Son la opción ideal para lograr el estilo y brillo que deseas en tu cabello. Estas ceras para el cabello son de alta gama profesional. Utilizadas en las mejores barberías del mundo. Nuestras ceras tienen una fórmula de calidad premium que permiten obtener resultados sorprendentes y duraderos. Tienen un exquisito aroma que te harán lucir impecable en todo momento. Modo de uso, una vez que hayas lavado tu cabello, agrega cera a tus manos y aplica de forma uniforme en tu cabello, moldeando tu pelo hasta que obtengas el resultado deseado. Ingresa a oropiel.cl y en el buscador de la tienda escribe, Será capilar. Y C reinst equipment. M mans begin «favor» con 0840X2 y el buscador del mundo.